Bueno, estoy muy orgulloso como presidente de la ITF que se haga un curso de esta magnitud de 564 participantes, todos instructores. Es un curso de capacitación para poder después ser un instructor internacional reconocido. Y entonces esto demuestra el interés que tiene la gente, que tienen los argentinos, el nivel de compromiso para los profesores. Y bueno, maravilloso y contento con el equipo de que está el gran Máster Marano y el gran Máster Lang, digamos, comandando este equipo. Y creo que va a tener una acogida maravillosa. Así que estamos en medio de este maravilloso seminario, todo rodeado de grandes másteres y de maestros, 64 maestros. Algo maravilloso en la Argentina. Así que, feliz. Hola, muy buenos días a todos. Para algunos, para los de otros países, muy buenas tardes. Estamos a inicios nomás ya de comenzar con el nuevo seminario internacional de taekwondo ITF, el número 133, en lo cual somos los organizadores, tanto el gran maestro Crispino, como quien les habla, Ramich. Y esperamos gran cantidad de participantes. Así que, tenemos fe de que va a ser como todos los seminarios hechos por el gran maestro Héctor Marano y nuestro amigo Um Lam. También un excelente seminario. Así que, desde ya, les agradecemos que nos hayan permitido poder hacer este reportaje y decirles de que siempre estamos con la ITF, siempre estaremos con el taekwondo. Y para comenzar, a las 9 de la mañana ya están todos preparados con una participación de casi 600 participantes. Así que, gracias y hasta siempre. Bueno, es un placer estar aquí en Buenos Aires para este evento tan importante que es el International Extractor Course a cargo del gran maestro Marano y gran maestro Lam, que realmente nos tiene acostumbrado a deleitarnos en recorrer todas las formas creadas por nuestro querido padre del taekwondo, el general Choi Congí. Y bueno, veo realmente un lugar maravilloso, un lugar muy cómodo para que la gente realmente pueda desarrollar las técnicas de forma fluida y cómoda realmente. Así que, muy contento por el lugar, por la estructura y fundamentalmente por la cantidad de participantes. Hemos sobrepasado a los 500 instructores de taekwondo de Argentina y de países vecinos. Así que, como presidente de la Federación Centro y Sudamericana, me pone muy contento que una vez más este IIC sea un éxito y que la International Taekwondo Federation dé un servicio de primer nivel y tan profesional como el que estamos acostumbrados a realizar. Me siento partícipe de todo eso. Así que, bueno, un saludo para todos y, como siempre, por un taekwondo mejor y por un mundo mejor de paz y justicia. Gracias. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Queremos agradecer acá a los profesores de la organización de la Asociación Taekwondo Nat y TF, que se hizo presente en el IIC número 133 de Buenos Aires, Argentina. Me acompañan el día de hoy el Sabonín Gustavo Melo, quinto dan de la organización, y el Sabonín Ernesto Valle, cuarto dan de la organización. La verdad que este curso de capacitación técnica a nivel internacional nos avala y nos enriquece en cuanto a los conocimientos para poder enseñar y profundizar todas las técnicas que venimos haciendo en nuestras clases. La verdad que, bueno, es uno de los tantos cursos que se hacen a nivel internacional y estamos orgullosos de poder participar en este IIC acá en Buenos Aires de la República Argentina. Hay más de 700 participantes, es una jornada muy intensa de dos días. La verdad que, bueno, vamos a compartir este evento con grandes maestros de la República Argentina y de otros países. La verdad que, bueno, un evento con muchos maestros presentes, séptimos, octavos y novenos danes. Y la verdad que, bueno, felices de poder compartir esta disciplina con todos los que hacemos y, bueno, nuestra pasión por el Taekwondo y TF. Así que, bueno, gracias y próximamente nos estaremos viendo en los eventos que organizamos por medio de la organización Taekwondo Nat y TF. Saludos. Buenos días, acá estamos, bueno, los representantes de la escuela Yundo participando de este IIC, que por primera vez se hace en el Partido de San Martín. Estamos aquí en el Liceo Militar. Bueno, contentos porque esta vez nos tocó en nuestra zona. Y, bueno, estamos con las graduaciones mayores de la escuela, los representantes, los instructores y las futuras graduaciones. Este curso es curricular, o sea, es un requisito para rendir las graduaciones de instructor mayor. Así que, bueno, todos deben hacerlo y esto realmente tiene una importancia muy grande para el Taekwondo Nacional. Este va a ser dictado por el Gran Máster Marano y por el Gran Máster Lang. También es un honor para nosotros poder participar de esto y que nuestra escuela tenga tantos representantes en este curso que es de nivel internacional. Así que, bueno, estamos ansiosos de ver el comienzo y poder disfrutar de dos días a puro Taekwondo aquí con los alumnos de nuestra escuela. Tratando siempre de sumar conocimientos para poder brindarle a nuestros alumnos y seguir enriqueciendo todo lo que nosotros le podemos aportar desde lo técnico, tanto en lo deportivo como para el alumnado en general.